Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudio, soy gerente en Editorial Tinta Fresca y quiero darle la bienvenida a este ciclo de presentaciones de libros que hemos organizado y de materiales para apoyar a los docentes en su misión educativa. El ciclo está organizado en dos días, hoy es el primer día que está dedicado a primer ciclo, donde ya vimos las 15 horas áreas integradas y luego 16, 30 horas, que es este horario, estamos viendo práctica de lenguaje y a las 18 horas vamos a estar viendo matemáticas. Mañana va a estar dedicado íntegramente a segundo ciclo, donde vamos a presentar cada una de las áreas, a las 14 vamos a ver prácticas de lenguaje, a las 15, 30 ciencias sociales, a las 17 matemáticas y a las 18, 30 ciencias naturales. Y para cada una de las áreas vamos a mostrar los distintos formatos de presentación que tenemos, como el libro específico del área, viarias, triarias o manuales. Si alguien se perdió la excelente propuesta que tenemos para ir a áreas integradas, que estuvimos viendo las 15 horas, la van a poder ver en nuestro canal de YouTube, que ya va a estar grabada en breve y disponible en breve. Así que pueden entrar al canal de YouTube y ver la repetición. Y si alguien quiere inscribirse a alguna de las presentaciones que mencioné que vienen ahora a futuro, aún está a tiempo, ingresando en tintafresca.com.ar barra presentaciones. Bueno, como introducción, todos sabemos que ya conocemos que hemos vivido un ciclo escolar 2020, un particular, muy difícil. Y todo indica que nos quedan unos cuantos meses más para vivir en esta situación. Aún hoy, a días de comenzar un nuevo ciclo escolar, nadie tiene muy en claro todavía si las clases van a ser a distancia, presenciales. Parece ser que, por lo que se dice ahora, que van a ser mixtas. Si vamos a tener que retomar contenido el año pasado, hay muchísima incertidumbre. Pero en este contexto de tanta incertidumbre, tenemos una gran certeza y es que, indudablemente, los libros de texto hoy son más útiles y necesarios que nunca. Como nos han contado muchos docentes sobre el cierre del año pasado, en los cursos en que los chicos pudieron tener un libro, se nos hizo más fácil la tarea y los chicos aprendieron mejor. Por eso, confiamos en que nuestros libros te van a permitir organizar tus clases con contenidos escritos por expertos de cada área, consecuencias de actividades graduadas. Y de este modo van a poder garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en forma presencial, virtual o ya sea que sea mixta. Desde un principio, nosotros nuestros libros siempre los pensamos, previo a la pandemia y todo esto, los pensamos con un cuidado balance entre la situación del uso en el aula, como para ser usados en forma autónoma, en casa por parte de los alumnos. Así que, bueno, esperamos que nuestras propuestas les puedan resultar útiles. Como en todas crisis hay oportunidades y una de estas oportunidades es que hoy podemos escuchar las propuestas de los libros de texto de quienes crearon, de quienes son los creadores, de quienes pensaron y consiguieron el producto desde el primer minuto y lo hicieron crecer durante todo un año. Rocío, se está escuchando tu audio. Entonces, como les contaba, de la mano de los autores, ilustradores, diseñadores y también de la mano de docentes que nos aportan sus opiniones, nos hicieron mejorar nuestros libros. Así que, bueno, los dejo, ahora le doy el pasaje a Alina Baruch, que es nuestra directora editorial, y a Andrea Braberman, nuestra jefa de edición. Además de que algunos, por ahí a Andrea ya la conocen también, porque es escritora de literatura infantil en varias editoriales. Así que, Alina, Andrea, las presento. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Yo, perdón, mientras que están, quiero simplemente aclarar que mientras que ustedes estén exponiendo el libro, digamos, la serie esta de práctica del lenguaje, comentarles que pueden ir dejando las preguntas en los comentarios y al finalizar vamos a proceder a responder todas las consultas que tengan. Y un último aviso antes de entrar de lleno al contenido es que al finalizar las charlas les vamos a estar dejando el enlace para que puedan acceder a leer íntegramente todos los libros que van a ver durante la presentación y todos los materiales que les vamos a estar mostrando. Y además les voy a contar sobre beneficios adicionales que tenemos para aquellos que se inscribieron y que son asistentes a este webinar y que decidan adoptar o usar nuestros libros en sus clases. Así que nos vemos después de la presentación, no se lo pierdan. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en este caso vamos a hablar de un libro que nosotras como equipo editorial queremos mucho y nos ha dado muchas satisfacciones, que se llama Leer y Escribir. Es un libro que tiene una serie de primero a séptimo grado, pero en este caso vamos a hablar de la parte de primer ciclo, que es Leer y Escribir 1, 2 y 3. Cualquier pregunta que me quieran hacer, como dijo Claudio, la dejan escrita y cuando termine la presentación con mucho gusto la respondo. En primer lugar les cuento los detalles técnicos, son libros de 128 páginas anillados en papel obra y tienen blog de fichas, de 32 fichas y un librito que se llama Otra Ronda de Lecturas con una antología literaria, con un formato amigable para que los chicos lo puedan leer por placer tirados en la cama si es que quieren y no necesariamente en el contexto escolar. Les contamos qué es Leer y Escribir como está concebido, es una serie pensada por proyectos y si bien yo estoy segura que la mayoría de ustedes saben qué es un proyecto, vale la pena recordar que se trata de un recorrido y en este caso como es un libro de prácticas del lenguaje, es un recorrido que integra los tipos textuales y la reflexión sobre el lenguaje. Tiene una elaboración grupal, tiene instancias individuales y la intención del recorrido de estos proyectos que son breves porque estamos hablando de niños de primer ciclo, es llegar a un producto final para que puedan compartir con destinatarios reales, o sea, sus compañeros, la comunidad educativa o sus familias. Es dotar del sentido que tienen las prácticas del lenguaje y que es que los chicos son practicantes de la lengua, ya saben hablar, pueden expresarse en la oralidad y entran con mucha expectativa al colegio para iniciar en el mundo de la escritura y en el mundo de la lectura. Sabiendo esto, sabiendo que cada uno de los chicos trae su bagaje y a la vez tiene cosas por aprender, es que hemos diseñado estos 8 proyectos breves entre 14 y 16 páginas cada uno, que abordan absolutamente todos los temas de las currículas, tanto de Cava, de provincia, como los aprendizajes prioritarios de la nación, pero de una manera diferente, digamos. No es el típico libro donde ustedes van a encontrar primero el tipo textual, después una sección, después la reflexión sobre el lenguaje, sino que es un recorrido, una invitación a que un alumno junto con su grupo de compañeros atraviesen este proyecto y lleguen al final de un recorrido con saberes adquiridos y sobre todo con experiencia y con reflexiones acerca de lo que vivieron. Por ejemplo, en este caso, el que están viendo, que se llama Poemas para susurrar... André, no tenemos la pantalla compartida todavía. Ay, perdón. Disculpen. ¿Ahora sí? Sí, no voy a estar en la introducción de mi intro. Muy bien. Como les decía, es un libro por proyectos y les muestro en este caso una apertura de un proyecto de segundo grado que se llama Poemas para susurrar. ¿En qué consiste? Consiste en lectura, escritura y oralidad a partir de poemas, de autores tradicionales y de autores contemporáneos. Pero no solo eso, porque ese es el inicio del recorrido. Una vez que acercamos a los chicos a las propuestas de leer poesía, les contamos además que hay, que hubo un movimiento en Francia que se llamó los susurradores con un texto explicativo. Les ofrecemos un instructivo para hacer un susurrador y les ofrecemos un portador para que puedan hacer invitaciones e invitar a los chicos de primer grado a escuchar poesías susurradas. Ese es el concepto, ahora les voy a contar otros proyectos porque son muchos, imagínense, son ocho por libro. Ese es uno de los proyectos que invita a practicar la lengua con un sentido, con una finalidad y a saber que lo que uno aprende es para poner en práctica y para comunicarse con otros. Sobre todo las prácticas del lenguaje que en definitiva se trata de eso, de poder comunicar lo que siento, lo que me pasa, tanto hablando, tanto escribiendo o leer lo que otros quieren comunicarme a mí. Los proyectos tienen portadores. ¿Qué significa? A lo largo de los proyectos van a haber algunas páginas que se pueden recortar, o sea, son recortables del otro lado, no hay nada. Entonces ellos pueden apropiarse de estas páginas. En este caso, por ejemplo, esta es la invitación para el recital de poesía. Este es un portador para escribir una receta en un capítulo que se trata, en un proyecto, perdón, que se trata de compartir recetas familiares. Este es un portador que se usa para escribir una noticia en un proyecto de tercer grado, que es publicar un diario modesto, por supuesto, con las novedades de la escuela. Este portador es un libro para armar, donde ellos pueden escribir el final del libro y después guardarlo en la biblioteca del aula o guardarlo en la biblioteca de la escuela. Y este es un portador para crear un personaje. Como verán, cada proyecto tiene algunas páginas donde ellos van a escribir, donde las pueden recortar. Y esto también es importante para que ustedes no tengan que esto mismo copiarlo en el cuaderno o que armar una lámina, porque ya van a tener como parte del libro esta herramienta. Sabemos que los chicos, sobre todo en primer ciclo, leen o escriben para alcanzar alguna finalidad en algunos de los tres ámbitos propuestos por el diseño curricular vigente, que es el de la literatura, el área de estudio y el área de formación ciudadana. En los proyectos de leer y escribir se abordan estas tres áreas. Por ejemplo, en el ámbito de la literatura, uno lee y escribe, por ejemplo, en este caso, para seguir la obra de un autor, que es, en este caso, el de Silvia Schuher. Como verán, empieza el proyecto con un cuento de Silvia Schuher y se les brinda a los chicos al menos tres textos como para que consideren que han leído algo en profundidad al autor y algunas propuestas por ahí digitales para que sigan leyendo. Este es el caso de segundo grado, pero, por ejemplo, en primer grado los invitamos a seguir a Liliana Sineto y en tercer grado los invitamos a seguir a María Cristina Ramos, que es la candidata al premio Anderson por segunda vez. Como verán, les acercamos material de autores contemporáneos de renombre, de una calidad literaria indiscutible y que les va a servir a ellos para leer por placer, pero además, en este caso, por ejemplo, en el caso de leer a Silvia Schuher, van a poder después contarles a sus compañeros cuáles fueron sus impresiones como lectores al acercarse a esta autora que quizás no conocían o quizás sí, pero van a tener la oportunidad de contarle esto a sus compañeros después de leer. O sea, que no se trata solamente de leer a un autor, sino de compartir con otros esta experiencia de lectura. En este caso, por ejemplo, es un cuento más de Silvia, que es el mismo proyecto que les mostraba antes. Y una vez que leyeron los textos de la autora, tienen la posibilidad también de ellos de escribir, en este caso, un transporte imaginario. Y fíjense que el tema de los antónimos y los sinónimos está puesto en contexto y como palabras de uso. O sea, los invitamos a formar un banco de palabras con antónimos y sinónimos con una finalidad. ¿Cuál? Crear su propio transporte imaginario como hizo la autora en su cuento. Como verán, no solo abordan la literatura y no solo miran cómo un escritor inventa un tema o inventa un personaje, sino que tienen la posibilidad de experimentarlo ellos mismos de acuerdo al nivel de complejidad que cada uno tenga. También en el ámbito de estudio, digamos, los alumnos también leen y escriben en el ámbito de estudio. Esto es para explorar y localizar informaciones nuevas sobre un tema y para elaborar textos a partir de sus propias explicaciones. En este caso, hay algunos de los proyectos que tratan sobre textos explicativos, como este, por ejemplo, que es de primer grado, uno de los últimos, el proyecto 7, que es para saber más sobre insectos. Entonces, ellos van a tener la oportunidad de recorrer el texto, de leer diversos textos, de mirar ilustraciones, de mirar fotografías, y luego de este recorrido sobre los insectos, van a poder armar su propio álbum de figuritas autoadhesivas y escribir lo que aprendieron sobre los insectos. Esto es un gran aprendizaje, porque es seguir todo un proyecto basado en un tema, pero además, después, hacer su propio producto de la manera que ellos quieran. Y que además es un desafío, porque aunque lo que ellos tengan que escribir sean unos pequeños epígrafes para las figuritas, en primer grado, eso es todo un desafío. Que además, después a ellos les queda o pueden compartirlo con otros. En el ámbito de la formación ciudadana, los chicos leen y escriben para acceder a información de interés y relevancia histórica, para conocer opiniones y argumentos sobre diversos temas y expresar los propios, para expresar ideas, sentimientos, objetivos, para responder un mensaje por escrito, y para reconocer textos que circulan socialmente. Por ejemplo, en este caso, una carta. Este proyecto empieza también con un texto de Silvia Schuher, es un proyecto de tercer grado que toca el tema de la inmigración y de la comunicación por carta, pero a medida que se va acercando hacia el final del proyecto, los chicos tienen la oportunidad de leer una carta de un chico que realmente escribió, que vive en Salta, en el paraje El Sunchal, que el director de la escuela tuvo la amabilidad de permitirnos publicar esta carta, nos mandó fotos como ustedes pueden apreciar, y nos facilitó su casilla de correos para que los chicos puedan contestar esta carta de René, contándoles cosas que ellos viven en su aula, en el lugar donde viven. Con esto ven que no solo se trata de que los inmigrantes se comunicaban por carta, sino que apostamos un poco más y les damos la posibilidad a los chicos de que ellos mismos puedan experimentar con un destinatario real, devolver una carta. Es así de sencillo, como sentarse, escribir en un papel, y así de complejo, escribir una carta, enviarla y esperar con ansiedad la respuesta. Los proyectos, lo que tiene la literatura por proyectos, es que nos invita a vivir las prácticas del lenguaje, a practicarlas, no solamente a leerlas, a rendir exámenes, a hacer trabajos prácticos, sino a experimentarlas como si fuera una pequeña simulación de la vida adulta. El libro, además de los proyectos que tiene, que yo ahora igual les voy a mostrar un capítulo modelo para que puedan apreciar el recorrido, viene con un fichero, con 32 fichas que desarrollan los contenidos de ortografía o profundizan algún tema visto en el libro, viene con antología literaria y con el organizador didáctico. Las fichas son fungibles con actividades de resolución autónoma, nosotros las consideramos ideales para dar de tarea o para algún eje transversal que no tenga que ver con el proyecto, como para que los chicos puedan pegar en sus cuadernos. Vean que todas son fungibles, amigables, ilustradas por profesionales, que no es lo mismo que pegar una fotocopia, ¿no? A mí siempre me gusta recalcar, yo no reniego de las fotocopias y sé que hay contextos en donde no les queda otra y lo hacen, pero siempre los invito a pensar que un libro hecho por diseñadores, por editores, por autores expertos, corregido, con ilustradores con mucha experiencia, con fotos de bancos de imágenes, no transmiten de la misma manera ningún conocimiento como una fotocopia. O sea, creo que tiene ese mérito el libro y que más que nunca en este momento donde muchos estamos obligados a trabajar desde casa y los chicos no se sabe si estarán también obligados a estudiar desde casa, un libro es una compañía, es un objeto del que ellos se pueden apropiar, donde ellos pueden registrar su trabajo además del cuaderno y que además los acompaña, si van al colegio se lo llevan, si vuelven a la casa se lo llevan y esto es un libro para ir viviendo junto con los compañeros proyecto a proyecto, por eso también es tan importante el proyecto como propuesta integradora. Por supuesto que ustedes pueden hacer una parte, pueden completarlo, pueden no hacer el producto final, eso queda a criterio de cada uno y de acuerdo a las posibilidades de cada grupo, pero nuestra propuesta es completa desde el inicio hasta el final para que los chicos puedan hacer este recorrido de las prácticas del lenguaje mediante proyectos. En la antología tienen más literatura para compartir que complementa los proyectos, en este caso por ejemplo es Rimas con Nombre, que ahora les voy a mostrar el proyecto de escribir mi propio nombre que es el primero del libro de primer grado, entonces son algunas rimas y algunos versos en imprenta mayúscula para que los chicos puedan leer por placer o como una propuesta para compartir en el aula. Les quiero mostrar, porque como un libro por proyectos es difícil de mostrar con herramientas sueltas, me tomé el atrevimiento de seleccionar un capítulo modelo para que ustedes puedan apreciar este recorrido del que yo les estoy hablando. Este es el primer proyecto del libro de primer grado que se llama Las cosas por su nombre. Los chicos empiezan sabiéndole, por supuesto que necesitan la lectura de ustedes, acá tienen el proyecto resumido, o sea, todo lo que se van a encontrar en las 14 páginas siguientes está resumido en esta introducción. Aquí tienen un enlace para contenido digital adicional que acompaña el proyecto con videos, con páginas confiables, siempre tratando de que sea con la total seguridad desde nuestra propia página para que los chicos no se encuentren con cosas que no son pertinentes para su edad. En este caso, el proyecto arranca, se llama Las cosas por su nombre, y empieza reflexionando sobre los significados del nombre. Tiene un espacio para escribir cómo se llama cada uno y si tiene algún sobrenombre para escribir cómo le dicen de la mejor manera que puedan. Y un personaje nos dice que desde que nacemos, los chicos y las niñas, tenemos derecho a tener un nombre y un apellido, o sea, que hay una propuesta desde las ciencias sociales también para saber la importancia de la identidad. Si seguimos en el proyecto, tenemos el nombre integrado con la presentación de las vocales, pero ya vamos avanzando un poco más con todas las actividades en imprenta mayúscula para que si los chicos ya leen puedan hacerlo de la manera más autónoma posible y si no, con la ayuda de un adulto. Acá también los invitamos a hablar de sí mismos porque les decimos que tienen que ser, pueden escribir nombres que empiezan como los siguientes, pero que sean de personas que ellos conozcan, de sus compañeros, de sus familiares, de sus amigos, que empiecen de a poquito a hablar un poquito de su vida dentro del contexto escolar, pensando en que como es el primer proyecto de primer grado, todos son nuevos y si no vienen del mismo jardín, ni siquiera se conocen. Después hay un cuento sobre nombres para que la maestra les pueda leer a los chicos, algunas preguntas sobre este cuento y empezamos a también hilamos esto del nombre y de escuchar un cuento sobre los nombres con las rutinas escolares. ¿Quién vino? ¿Quién faltó? Los días de asistencia. Para que ellos de a poco dictándole a las maestras y después copiando en el espacio fungible puedan saber quiénes son los chicos presentes ese día y quiénes también son los chicos que no vinieron. ¿Cuántos chicos vinieron y cuántos chicos faltaron? Es una propuesta para también una situación numérica dentro de las prácticas del lenguaje. Empezamos también a proponer que comiencen reflexionando sobre palabras más largas y palabras más cortas y que de alguna manera intercambie con un compañero y firme con su nombre un mensaje, cualquier cosa que le quiera decir de la manera en que se lo pueda decir. Volvemos a proponer literatura en el comienzo de este proyecto con una poesía que se llama ¿Quién le puso nombre a la luna? Y también con una pequeña propuesta de comprensión lectora. Como verán, el proyecto varía, pero siempre tiene un eje. Empezamos a hablar de palabras que nombran cosas una aproximación muy, muy tranquilita a los que después sabrán que se llaman sinónimos perdón, que se llaman sustantivos comunes. Entonces deberán buscar los stickers pegarlos acá ya tienen todo un trabajo en motricidad y ver, interpretar un dibujo y anotar en la lista qué elementos le falta o qué elementos tiene para el aula. Como verán, son todas rutinas escolares que van recorriendo el proyecto. Seguimos con las rutinas escolares de interpretación de imágenes y una vez que conversan a través de lo que hacen los chicos de las ilustraciones en la escuela se invita a conversar si se parece o no a lo que hacen ellos en la escuela. Y se los invita también a dibujarse en el momento que más les gusta de la escuela o a escribir de la mejor manera que puedan qué hacen en esos momentos. O sea, como verán siempre la autorreferencia para que por sobre todas las cosas el chico se sienta protagonista de su aprendizaje. Les presentamos otra herramienta de la rutina escolar que es el horario y los invitamos a completarlo solos o con ayuda y también que dibujen cuál es su día favorito o que escriban qué hacen ese día. Siempre, como los grupos son diversos y algunos ya están ya están alfabetizados y otros no, siempre damos la posibilidad sobre todo en los primeros capítulos de que lo hagan de la mejor manera que puedan dibujando o escribiendo así nadie se siente afuera de esta propuesta. Llega una propuesta un poquito más compleja que es presentarse es ya llenar una ficha de presentación solos o con ayuda su nombre completo cuántos años tienen cuándo es el cumpleaños para qué necesita ayuda cuándo se pone alegre qué hacen su tiempo libre algunos aspectos que puedan comunicar para que sus compañeros los conozcan. introducimos junto con la rutina escolar la celebración del cumpleaños porque es otra cosa importante de la rutina del aula qué día es el cumpleaños de cada uno que los chicos traen la torta y lo comparten con los demás o traen algo para compartir es algo muy importante para ellos entonces lo hilamos con el tema de la integración en este primer proyecto y les proponemos una canción ya vimos un cuento ya vimos una poesía ahora les proponemos una canción que en el contenido digital la pueden escuchar les contamos también introduciendo un poco de ciencias sociales cómo se festejan los cumpleaños en el mundo que no todos los festejamos de las mismas maneras y los invitamos a hacer una lista de los ingredientes para armar una torta que es una puertita de aproximación a las instrucciones o a una receta para que finalmente este proyecto termina con una agenda de cumpleaños donde la iniciativa que le pueden brindar los docentes es que cada uno tenga use su libro el libro de primer grado como una agenda para consultar qué días cumplen cada cada compañero y poder saludarlo en su día como verán pasamos de la escritura de nuestro nombre a tener en nuestro proyecto un registro de los cumpleaños de nuestros compañeros de esto se trata el aprendizaje por proyectos si querés Rocío ya podés poner la pantalla ahí estás estás vos en pantalla ok de esto se trata el aprendizaje por proyectos es una propuesta de prácticas de lenguaje que asegura ver todos los géneros todos los tipos textuales y todos los temas de reflexión del lenguaje que hay que ver en primer ciclo pero encadenados en una propuesta para que los chicos lo experimenten y no solo lo estudien o lo aprendan sino que lo vivan esta es la propuesta de leer escribir que es abarcativa también a segundo ciclo que mañana presentaremos pero en líneas generales de esto se trata bueno gracias Andrea no sé si hay les recuerdo si hay alguna consulta que quieran hacer desde los comentarios estamos atentos a cualquier consulta que adicional que tengan sobre esto que nos estuvo contando Andrea mientras tanto que puedan dejar alguna consulta adicional como hablamos y como les conté este año creemos que los libros de texto van a ser más necesarios más útiles que nunca y quisiéramos seguir llevando nuestros materiales a las escuelas la realidad es que no sabemos en este contexto tan particular si los docentes van a estar presentes en las escuelas si van a estar todos los días si van a estar con disposición las escuelas de poder recibir material pero de todas formas queremos hacer nuestro trabajo queremos acercarles nuestras propuestas pero así como debemos ser responsables para cuidarnos entre todos este año decidimos en tinta fresca pensando en este contexto tan particular que nos toca vivir que hay mejores formas de comunicarnos de acercarles nuestros libros para que puedan evaluarlos por lo tanto mientras que el COVID digamos está lejos de retroceder en el corto plazo vamos a utilizar fuertemente la tecnología para seguir estando cerca de ustedes como todos los años y a veces son oportunidades nos podemos llegar de esta forma también a muchos lugares donde antes no llegábamos tuvimos chats de gente que comentarios de gente que nos está viendo en este momento de muchos lugares donde por ahí no teníamos promoción activa y de esta forma podemos hacerlo podemos hacerles llegar nuestros materiales ahí Rocío si querés compartir el enlace donde todos pueden acceder de manera inmediata a todos los libros que estamos viendo de la serie de leer y escribir de primer ciclo en forma digital simplemente con un clic o entrando a esa dirección les va a pedir un email y ya está pueden acceder a ver todo el material de manera absolutamente instantánea que es una de las cosas mágicas que tiene esto y para comunicarse con un promotor ya sea para atender para acceder de forma inmediata a cualquier otro de nuestros materiales o hacer las consultas que necesiten por ejemplo si hay alguna condición especial como la necesidad de algún descuento deliberado sabemos que de la complicación de la situación económica siempre va a haber un equipo dispuesto a brindarles las mejores recomendaciones y soluciones para que puedan utilizar los materiales que crean ustedes que les puedan llegar a ser pertinentes para sus clases por supuesto que una vez que elijan el material les vamos a enviar su ejemplar en papel ya sea por correo o acercándose el promotor en las zonas donde tengamos promotor pero si no lo vamos a enviar por correo siempre de la forma más conveniente para que los tengan en sus manos como siempre de la misma forma que si hubiese algún colegio que sí quisiera verlo en formato papel también se contacta con el promotor y les vamos a estar haciendo llegar el libro a la escuela como siempre adicionalmente a eso déjenme comentarles algunos beneficios que estamos teniendo para los docentes que adopten nuestros libros este año en principio como les decía el libro en papel siempre va a estar con sus planificaciones etcétera en el formato digital van a tener también acceso a una copia digital de este mismo libro o de algún otro libro de tinta fresca a veces quieren usar el libro del año anterior algunos docentes están eligiendo en papel el libro de este año en digital el libro que por ejemplo el tercero en papel y el de segundo en digital para poder hacer retomar algunos contenidos que en este año tan particular hayan quedado por ahí haya que retomar entonces tienen los dos libros secuenciados para que puedan hacer una transición muy natural también como tercer elemento de beneficio estamos dando acceso para todos los alumnos de su curso a la colección de literatura de grandes clásicos digital les ofrecemos por supuesto descuentos de compra comunitaria en nuestro sitio web www.tintafresca.com.ar allí pueden comprar los libros y podemos darles acceso a descuentos por compra comunitaria y también un acceso para el docente adoptante a más de 450 de los libros más lindos de literatura infantil en formato digital que es nuestra colección de literatura infantil veo y leo que está formada por varias editoriales y es una colección muy 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 bella de libros de literatura infantil donde están los principales autores e ilustradores están reflejados en esa colección para que puedan seguir teniendo incluso material adicional así que bueno un poco esos son los beneficios que teníamos cualquier consulta si hay alguna consulta adicional necesitan promotor como dice ahí tintafresca.com.ar barra promotor ahí vamos a estar atendiéndolos y vamos a estar dispuestos a brindarles el mejor servicio para que puedan evaluar nuestros materiales bueno y compartieron también el link en los comentarios para acceder a las muestras ya pueden acceder y verlos muchas gracias a todos por compartir esta presentación dice el material digital o libro digital viene incluido con el libro se compra aparte todos los libros están en versión papel y en digital están disponibles en libros.tintafresca.com.ar ahí se compran los libros en su versión digital que tienen el 50% de descuento pero como les dije en este año que por ahí el libro digital es un buen complemento para el papel estamos ofreciendo nosotros un libro adicional a la versión papel de forma gratuita para todos los alumnos que puede ser el mismo libro que tienen en papel o puede ser otro libro cualquiera de tinta fresca o sea es un 2x1 si quieren bueno creo que estamos hoy en las 10 horas tenemos la presentación de Matetubers sí porque para los docentes que eligen libros por área les decimos que Matetubers es un excelente complemento de leer y escribir es un libro de matemática con tutoriales en YouTube así que bueno ya tienen tienen suficiente material para encarar el 2021 mixto o como sea bueno muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno nos veremos en los próximos encuentros hasta luego gracias